¿Qué pasa chicos? Y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es Leyendas del Garden Warfare 1 El día de hoy, del bando de los zombies, específicamente soldados, General Supremo Me gusta mucho dejarlo como está, no me gusta ponerle accesorios ni tal, me gusta recordar ese estilo de la vieja escuela Si acaso algún skin de arma o algo así que combine y que no afecte tanto, para mí es perfecto Así que venga vamos para la partida, sin más, Seeds of Time nos toca capturar, vaya situación más positiva para mí Y estoy en busca de una épica muchachos, llevo, ya lo expliqué en otro video, llevo una racha como de 3 o 4 días De verdad, con partidas pésimas, me está yendo fatal en las partidas, estoy terminando las partidas en un jardín Nos están capturando en 5 segundos, una cosa fatal, me ha estado costando mucho conseguir una buena partida Sobre todo una épica para el canal, que ya decía que tenía ganas de traer Así que a ver como nos va con el General Supremo, a ver si hay un poquito de suerte por fin O a ver si nos va bien por una vez en la vida Y conseguimos una épica con este personaje, que no estoy seguro yo, si nos va a ir bien Y es que las carnívoras, las carnívoras ya comienzan a ser lo suyo Parece que esta partida va a ser festividad, va a ser alegría, va a ser, no vaya, ya fuera de bromas Va a ser un infierno con las carnívoras Pero bueno, voy a tratar de hacer lo posible Venga, menos mal, tenemos teleport, eso siempre es bueno, siempre apoya al equipo Y nada, concentración, concentración, tratemos de buscar objetivos Este personaje para los que no conozcan el, vaya, en especial el personaje o no lo hayan jugado En Garden Warfare 1, ni mucho menos Es un personaje bastante bueno, tiene mucho daño, tiene una cadencia brutal Porque básicamente es de munición infinita Es básicamente como un All Star, pero en el cuerpo de un soldado Porque tiene la munición infinita y deja de disparar hasta que se sobrecalienta Entonces, más o menos es como una mecánica de un All Star, pero en un soldado Más o menos así es No sé por qué metí esa esta PG ahí, si era muy claro que lo iban a esquivar Pero bueno, a ver qué tal sale, veo que hay por lo menos un par de carnívorillas Lo cual es que no me da nada de gracia, pero bueno Y muchas más orcas Así que, a ver cómo sale esto, eh No sé yo, a ver cómo sale esto A ver, a ver, ahí hay gente Me parece a mí que sí ¿En serio justamente sube eso? Ahí está, chicos, un ejemplo claro de lo que digo, eh La mala suerte que estoy teniendo últimamente ¡Impresionante! ¿Qué me mató? Disparo del futuro cuando iba en el aire Se nota como cuando me mata Hasta como que me regresa la animación de que estoy muerto Vaya cosa más rara Bueno, a ver, estamos en tres derrotados ¡Lul! Creí que llevaba más Llevo tres, llevo tres, llevo tres A ver, chicos, si el jardín, mira Si los jardines se expanden y tal Una épica podría caer El problema aquí es que los jardines duren Ese es el principal problema Con el que me estoy enfrentando últimamente Las partidas no duran O sea, nada, nada O sea, las partidas acaban Se acaban y eso, pues, nos llena de tristeza a todos Eso nos inunde el alma de tristeza Míralo, míralo, míralo Reventarle Bien, adiós carnivorilla Adiós, 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 adiós ¡Wow! ¿Qué me mató? ¿Otra vez el disparo del futuro? Pero si ya había activado el salto otra vez y todo Vaya cosas más raras, eh Que me están pasando últimamente en el juego Vale, dale, dale, dale ¡No! ¡Me digas! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Falló una cosa No le da a lo que quería Y al final una carnívora me mata Es que es impresionante mi vida, muchachos Ni bien en plantas Es una cosa Es un deleite Es un deleite de risas Un deleite de risas Por lo que, todo lo que me pasa No te muevas, eh No te muevas, ericho Nah Ahí caía la kill fácil No sé si sea bueno meterlo por ahí Voy a darlo por el otro A ver Déjenme algo Déjenme algo Déjenme algo Déjenme algo Bien, gracias Por lo menos una kill Por lo menos una Me viene bien para el marcador A ver, chicos Primer jardín Nueve derrotados Vaya No es un buen inicio Ni mucho menos Pero a ver si podemos remontar A ver si podemos remontar ¿Qué digo? Llevo ya como cuatro días Cinco días Bueno, como tres o cuatro días Intentando buscar una épica Y... O sea, solamente he tenido mala suerte Me tiro tres, cuatro horas jugando Y nada O sea, y no sale ninguna épica De verdad He tenido una suerte últimamente Bárbara Y espero que hoy sea el día El día en que rompa mi... Rompa esa... Esa maldición Esa mala racha Que me ha... Estado atormentando Durante esta semana, eh Lo digo en serio Lo digo en serio Mira, 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 mira Muérase ya, por favor Bien, gracias Qué amable es usted Bien Wow El mantequillazo Que me acaba de caer encima Bueno Pues tres kills, muchachos Diría que todavía Las contemplaría Como el primer jardín Dado a que... Apenas voy llegando al segundo Diría yo Pero todo depende De que defiendan bien Las plantas... Eh... Digamos que son un poco Más débiles Que los zombies En la mayoría de los casos Pero tienen buen daño Tienen cosas para defender Y santoreadoras y demás Por lo cual Deberían de poder hacerlo Más o menos bien Pero... Muchas veces no sé bien Qué es lo que pasa Caso es que... No, no No se puede Y no se puede Y no se puede Y no se puede Y no se puede A ver Lo que más me gusta De este personaje Ya hablando en serio Es que no tiene cartucho Es que no tienes que estar preocupando Por recargar Ninguna vez en la vida O sea, tú vas por el mundo Disparando Disparando, disparando Y... O sea, no te importa el cartucho Solamente tienes que dejar Que se enfríe un poquitín Ya si lo usas mucho Vas ya agarrándole la onda Para calcular Cuando ya se va A calentar Y cuando no Y vas manejando Más o menos El cálculo Y así es que tienes munición Casi todo el tiempo O sea, casi todo el tiempo Vas teniendo munición Sin ningún problema De que se te acaba O que se te sobrecalienta Además Etcétera, etcétera Pues igual estaría bien ¿No? Vale Venga, ya capturó el equipo No está mal Pero Me interesaría Que se hubiera durado Un poquitín más Así se nos entera Que le voy a disparar algo Híjole Si se enteró Maldito Y nada más se movió Lo suficiente Vale, pues muérete igual Cuidado aquí Nada por ahí Míralo, míralo, míralo Frikil, frikil, frikil ¡No! Pero ese es frikil a mía Yo le estaba bautizando Y me la ganaron Mira, mira, mira ¡No me jodas! Tres ahí que no me dejan, eh Me pongo en 20 kills Es claro Pero Pero no, eh O sea, yo ahí Me hubiese haber ganado más Me hubiese haber ganado más kills Pero bueno Estamos en 20 Seguimos, digamos Todavía durante el estándar No voy tan mal O sea, todavía La épica Todavía se puede conseguir Es que Para conseguir una épica Necesitas arrancar fuerte O sea, desde el inicio Necesitas arrancar Con mucha, mucha presión Hacerte unas 15 mínimo En el primer jardín Si no es Si se puede más Pues más Porque ya de ahí Se te empieza a ir Mala cosa Con el paso de los jardines Y ya es imposible Ya es imposible Después A ver si esa No me jodas Un segundo antes Y sí le doy, eh Qué mala suerte, chicos Ya digo O sea, tiene una mala suerte Mira, esta qué No se mueve ¡No se muere! ¡No se mueve! Y así lo voy a matar Creo que todavía El día de... Todavía hasta el día de hoy Sigo con la mala racha, eh Con la mala racha De... De cosas De kills De rachas De ZPGs Fails General de todo, eh Mira, y siguen sin matarlo Y... No me lo haya ganado el bot Porque entonces... ¡Y sí lo mató el bot! ¡Wow! Ahí decía a la derecha Zombie lector Maldito sea Zombie lector Asqueroso Vale, dame, dame Dame kills Dame kills Dame kills ahí Vale, dame kills ahí Vaya, hasta que por fin Alguien me da kills ¡No lo revivas! Bueno, revívelo Pero vuélvete a morir ¡No! Ah, creí que el cartucho Se le acababa, eh Creí que el cartucho Se le acababa Pero nada, 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 nada Venga, vámonos Venga, vámonos ¿Capturaron ya? ¡Wow! ¿Capturaron ya? ¿Pero qué es esto? Esto es de lo que hablo, chicos Esto es de lo que no tiene que pasar En las épicas Capturar tan rápido Esto sí que no, eh ¡Eh! ¡No! ¡26 derrotados! Ya voy como 10 o 15 kills Por debajo Y aquí es donde las épicas Se te empiezan a echar a perder Porque ya cada vez La diferencia de kills Es mayor Y ya es muy complicado Y ya no ¿Este qué? Oye, ¿qué no ves que se te fue aquí el girasol? No es mío igual Así que déjenlo Se te empieza a complicar Las épicas Desde el momento En el que los jardines Se te acaban Con 3 minutos de sobra Y es ahí donde empieza La situación de complicarse Porque ya Se te pierde un jardín Vale, no hay problema Igual y lo recuperas Se te pierden dos Y bueno, tal vez No sé Haciendo una de las más épicas Pues lo remontas Pero si te pierden ya 3 con 3 o 4 minutos Es que ya estás perdido ¿Sabes? Ya no puedes hacer nada O sea Ya es mucho Lo que te atrasas Y ya las épicas Ya no salen, eh O sea Ya es muy complicado Pero bueno Vamos a ver Eh Vale Eh Vale Vámonos Bien Sigamos A ver si por lo menos Algún jardín Durara mucho tiempo Ya con eso Lo remontaba, eh Pero así como veo mi suerte Esto no veo que vaya a cambiar No sé ni a qué le estoy disparando Que ni siquiera lo veo Por lo menos Dame la mazorca Ah, vale Por fin Por lo menos me llevé una Venga Me pongo en 32 No está nada mal, eh Ya ahí va poco a poquito El problema es que este jardín Mira, si este jardín Llega al final Uf Uf, uf, uf Vamos bien Vamos bien de momento Ya se dieron cuenta Que el personaje Tiene potencial Claro está Tiene buen potencial Daño Cadencia Está muy bien el personaje Solo ya es cuestión Un poquito de suerte De Ah, me lo ganaron Para que vaya saliendo Una épica, eh Dale Bien Estamos por ahí Deberían de estar llegando Ya las plantas De nuevo Sal por atrás Bien ¿Qué me está matando? ¿Qué me está matando? ¿Algo eléctrico? No vi Como que vi que era algo eléctrico No sé Se me hizo raro de momento Vale, pues No, eh Es que mira, mira eso No Cuando ves a Barna subiendo así Es cuando el alma se me parte El alma se me parte Porque digo Es que mira No Es que dos minutos y medio Es una cosa Ahí que Transfórtalo Transfórmalo a kills Y No, 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 no Son muchas posibilidades Y más Si estamos en una épica Fue una partida normal Vale, pero es que estamos En busca de una épica Llevo buscando una épica Mucho tiempo ya Y nada más No la consigo He tenido muy mala suerte No me jodas Una carníora Una carníora Que no sé de dónde sale O sea, no tengo idea Donde salió Pero salió Ahí, revíveme Eh, gracias Bah, pero ya capturaron Ya para qué No Pero porque a mí el pringue No Ayuda Ayuda Maldita sea Equipo Equipo Revivirme Por favor No Nada, vámonos Vámonos Bueno, igual reaparecí aquí Igual Nada, déjenme alguna kill Para mí Por favor Vale, pues 37 Debería de llevar Por lo menos ya unas 50 Y voy más o menos Unas 13 debajo Más o menos O sea Me refiero a conforme Así A la velocidad que le has hecho Y con todo el tiempo Que se ha desperdiciado Sí, eh Así debería llevar Más o menos eso Pero es que mira Entre asistencias Y cosas que Que me pasan Se nos complica, eh Se nos complica La situación, chicos A ver La única La única esperanza Que a mí me queda aquí El único La única cosa Que aún me sigue Que me sigue manteniendo La chispa de la esperanza Es que este mapa Es muy bueno al final O sea que tiene Que al final Vamos a tener también Mucho tiempo, eh Eso es lo único Que me da ilusión Ven acá ¿En serio? ¿50 nada más De daño? Que raro, ¿no? Yo diría que ahí Era kill segura Pero bueno Cosas raras de la vida Bueno, mínimo Hay teleport Como decía, chicos Lo único que me da Un poquito de calma Es que la parte Final del mapa Es buena O sea, se hace Muy buenos desastres Y que tal vez Ahí podríamos recuperar ¿Vale? Es lo único Que me da confianza Todavía Lo que aún me da Confianza En esta partida Es ZPG La verdad No sabía A qué se lo iba a tirar No tiré a ciegas Completamente Pero es que mira Hasta este jardín Se los están capturando Súper rápido Aquí hay un cactus Míralo ¿Qué estás haciendo ahí? No entiendo ¿Cuál era su estrategia? Te muevas ¡Vamos! Espero que no me ha visto Asistencia Nada más ¡Bien! ¡Vale! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Carajo! ¡Bien! ¡Hasta que me sale una play! ¡Hasta que me sale una jodida play! ¡Por fin! ¡Hasta que me sale una play medianamente bien! ¡No! ¡Se acabó mi play! ¡Se acabó mi momento de gloria! ¡Mi momento de ilusión! ¡Se terminó ahí! ¡Hasta que me sale una play! ¡Hasta que me sale una play más o menos bien! ¿Vieron cómo los fui limpiando? Uno, otro ¡Pum, pum, pum! ¿Y este qué hace aquí? ¿Qué tal cosa está haciendo este aquí? No lo sé Bien, ¿eh? Bien, bien, bien Ahí esa play Esa play Y todo Bien Cuidado Me muero, ¿eh? ¡Ay, Dios! Me muero ¡Ay, Dios! Me muero, chicos Bueno, pues ahora sí a capturar Ya, por favor, ¿no? Ahora sí ya a capturar Todo el tiempo me quejé De que estaba capturando muy rápido Y ahora sí ya necesito que capturemos, muchachos Nos queda un minuto y medio Un minuto con veinte Ahora sí Ahora sí lo pido Ahora sí lo pido Y lo pido bien Ya, un minutillo Está bien Ya, no me importa que se pierda un minuto No quiero arriesgarme A que no capturemos después Por estar haciendo el tontos Por estar haciendo el tontillo Mejor de una vez Ahora sí capturamos Nos vamos a la fase final Y la épica todavía se puede conseguir, ¿eh? Yo diría que la épica todavía se puede, ¿eh? Todavía se puede lograr Hay que darle con todo, ¿eh? Hay que... No hay que... No hay que... Bajar la presión, ¿eh? Siempre adelante, muchachos Seguimos en busca de la épica 50 derrotados, ¿vale? 50 derrotados en la parte final Así que aquí es donde viene El desenlace El momento clímax de la partida, ¿eh? Vale Vamos, ¿eh? Momento clímax de la partida Snipeamos Bien Hay muchas más horquillas, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! Esta excusa no me la esperaba aquí Bien Bien Sal de ahí ¿Viste cómo aguanta, no? A mí porque me estuvieran dando curación Pero... No sé cómo aguanto tanto Eh, quítate, maldito sarcófago El mismo que yo puse Me está trolleando No me lo creo Muy bien Bien Una carnivorilla por ahí No sé qué hace una carnívora En esta parte del mapa Vale A ver si hay suerte Nada Bien Vamos subiendo por este lado Bien Bien Vaya Por fin me están saliendo las plays Por fin me están saliendo las plays Que buscaba A ver ¡El Epic Rocket! ¡El Epic Rocket, señores! ¡El Epic Rocket! ¡Bien! ¡Bien! Hasta aquí, por fin Cuidado de aquí ¡Quítense! ¡Maldito sarcófago! ¿Qué si me vuelve a trollear? ¡Vale! ¡Calma! Oye, esto ya está concentrado Y callado y todo, eh ¡Vale! ¡Otra Epic Rocket! ¡Oh! ¡Casi! ¡Oh! Estoy ya está concentrado Muchachos Estoy ya está concentrado Y todo Vale, bien Tengo racha de 15 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esto no se mueve! ¡Dámelo! Es para una buena causa Gracias Racha de 17 Y todo Uno más ¡Vámonos! ¡Racha de 19! ¡Otra Epic Rocket! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡El fuego! Vale, que no me está dando a mí Que no me está dando a mí ¡Bien! 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 ¡Oh! La curación está, eh Sal de ahí ¡Hijo! ¡Ese como aguanta! ¡Venga, racha de 21! ¡Que sí lo maté! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La Epic! ¡Por fin! ¡Este que está ahí arriba! ¡Oh! ¡Sí le pegué! ¡La Epic! ¡Por fin! ¡La Epic! ¡La Epic! ¡La que estaba buscando! ¡Llevaba una semana! ¡Una semana buscando una Epic! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llevaba una semana! ¡Llevaba una semana! ¡Se acaba la racha, chicos! ¡Venga! ¡No me interesa la racha ahora mismo, eh! O sea, realmente la racha es lo de menos Pero llevaba una semana buscando una Epic! ¡Una semana buscando una Epic! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El... ¡El General Supremo, muchachos! Vale, vamos a apoyar aquí un poquito esto No se nos vaya de las manos tampoco Vale, vamos limpiando esto Para que el equipo vaya avanzando Vale Vamos Vamos empujando Vamos empujando Vamos empujando Bien Ahí está Vale, un Epic Rocket ¡Epic Rocket! ¡Vamos! ¡Uf! Casi, eh Esta carnivoría se quedó dañadilla Venga, se muere Cuidado con eso No tenemos un humillo por Aiki Como que nadie me ve Nos colamos Asistencia nada más Estoy muy dañado de vida ¡Uf! Cerca Pero no Ahora sí estoy muerto Pero me llevo a alguien ¡Venga, chicos! ¡La épica! ¡La épica! Que tanto llevaba Intentando conseguir ¡Uf! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! En serio ¡Por fin! De verdad Había estado frustrado Desde hace ya como Tres o cuatro videos antes Intentando buscar una épica Y es que además Lo había prometido Había prometido Que iba a traer una épica Al canal Este mira Me cayó En los brazos Gracias Wow Me como la papapuf Y ojo Que sí la vi Pero como que no sé O sea La ignoré Güey Mira Ya la pisé Ya me morí Bueno, ni modo No reaccioné Vamos El epic rocket Ay, ay, ay Ay, ay, ay El daño Uy 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 El daño Que me acaban de dar A mí Vale Me gustaría colarme De aquel lado Me gustaría colarme De aquel lado A ver si puedo Mira, mira, mira Primero hay que limpiar esto Vale Vámonos Me gustaría colarme aquí Bueno, mira, mira, mira Ahora sí Me gustaría Eh No me jodas Que no llego Maldito dragón Me estorbó Vale Bien Vámonos Chicos La epic Que estábamos buscando ¿Me reviven? No, eh No, no Igual matan al que me quería Revivir Vale 40 Segundillos Tiempo ampliado Buena Buena team Let's go Pues nada La bota ya está ahí Vale Suerte Epic rocket Nada Brincaron Muy bien Bien Uff Me llevé Dos kills ahí A ciegas Dos kills A ciegas Completamente Uy Me reviven Uy 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 Bien Cuidado aquí Cuidado aquí Que no tengo ZPG Ni nada Vale Bien Hay que Metan eso Ahí Eh Eh Pero estamos aquí Empujen Eh Pero que pasa Pero si ahí todavía Pero si ya estaba la puta ahí Que mentira Vale Chicos Está bien Ya fue un pequeño fallo al final Pero la épica La épica Que veníamos buscando La épica Que veníamos buscando Desde hace como una semana Como hace como cuatro Dideos Por fin Por fin Sale la épica La épica Que tanto Estábamos Anhelando La hemos conseguido Me parece a mi Eh 27 mil monedas A ver Quiero ver este marcador La épica La epiquísima Vale 83 Está bien Está bien Me la quedo Me la quedo 83 derrotados Tal vez Hubiese llegado a los 85 90 Si la bota ahí No nos hubiese Se ve de engañado No se yo Pero bueno La épica Que veníamos buscando Chicos Aquí la tienen Creo que ha salido Bastante bien Chicos Reventan el botón de like Si quieren más épicas En el canal Hay veces que Hay malas rachas Y de verdad Intento buscar las épicas Y no salen Y no salen Y no salen Y bueno Cuando salen Saben a gloria Así que Reventan el botón de like Chicos Compartir este video Con mis amigos Pegar este enlace Por Facebook Por Twitter Pasárselo a sus amigos Que les guste el plans Para que se suscriban al canal Y cada día seamos más Yo me despido como siempre En un enorme saludo a todos ustedes Y nos vemos en el siguiente video Woo Adiós Música 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 Música